Ya se abrió el marcador, el primer día fue el más cerrado, pero van por la barrida los alazanes, tampoco, boleto 12, para el picheo de Guantánamo, así que anota Millán. Me imagino que se vaya, su trabajo era para los zurdos, le ha dado un par de boletos, y no le ha ido realmente bien, han entrado de caballito, y esto, tienen los hombres en base como para poner el marcador de knockout, y hasta ahora, repito, no le ha aparecido un batazo en los momentos clave, con esa cantidad de veces que han llenado la base. Sale Fonseca, debe venir un picheo de derecho ahora, viene Orlando y Martínez, Orlando y Martínez, picheo de más horas de vuelo, Orlando y Martínez para enfrentar a Benítez y a Cedeño, otro de los que ha trabajado ya.